¿Cómo están señores? Una aventura más de Pesca MX. El día de hoy nos vamos a ir a pescar lovinas. Vamos a estar yendo en la lancha. Voy a hacer un video también especial. ¿Por qué? Porque me acompaña un suscriptor a pescar, que él es de aquí, originario del pueblo de donde yo vivo. Pero ya tiene tiempo viviendo en Estados Unidos, entonces él ve mis videos y por ahí nos pusimos de acuerdo. Y ahorita nos vamos a ir a pescar. He ido a pescar como dos veces con él de orilla, pero no nos ha ido bien. También nos va a estar acompañando por ahí mi amigo Carlos, que es de Cerralbo. Él tiene su canal de YouTube también. Para que lo vayan a seguir, ahí les dejo en la descripción el link del canal de él. Vamos a ver si sale alguna boloncita por ahí. Ya hace falta una de esas. No están suscritos, los invito a que se suscriban. Y pues vamos a darle a ver qué sale, señores. Ya andamos aquí, miren, bonita mañana de pesca. Acá anda el viejo Carlos con nosotros desde Cerralbo. Anda también el señor Isabel otra vez. Ahora sí lo traigo en lancha porque ya es hora de que saque algo bueno aquí. No nos ha ido muy bien de orilla. Ahorita vamos a ver si podemos sacar alguna lovina buena. Que yo sé que sí hay grandes posibilidades de sacar algo bueno ahorita con esta mañana. Muy agradable. Vamos a darle a ver si sale algo. Vayan alistando sus... Vayan alistando las armas letales. ¿Cortecita? No, como quiera esta fresa, fíjense. A pesar de que se quedó como un ojito de agua. Vayan alistando. Vayan alistandos. Tensala, tensala Ahí viene, ahí viene Ahí viene viejo Sácala con la mano Ahí viene, ahí viene la primera Yo tengo esos con los del marito Primer lo vine de Carlos, miren ¿Era la primera raza? La primera de la mañana Con las lombricitas nuevas Ahí anda Ahí está, mija Sáquelo Otra lovina, miren Con el paseante ahora Ya van dos lovinas, una de Carlos Una del señor Isabel Y ya falto yo Yo creo que ahora voy a hacer el salado Es que le dejó mucho Ahí está, muy bonita lovina con el paseante Aquí está el paseante Y ya van dos lovinas Vamos a ver si salen más ahorita Pensamos que el lugarcito está muy bueno Ahí está Quiere mandar un saludo allá Un saludo Houston Mi familia Mi nieto Mis hijas Todos por allá aquí Aquí anda su abuelo sacándolo Aquí anda pescando divertido No sé si va a volver para atrás Hombre, ahorita van a salir ¿Qué le dije, no? La lancha es muy diferente Sí, ok Es que ya lo había traído Ya habíamos venido dos veces Pero lento, lento Ayer que vinimos un ratito Ahí abajo del puente De la orilla Dos lovinitas salieron nomás Y muy pedurritos Ahí viene, ahí viene No, pero Ahorita sale, ahorita sale Dele para el otro lado Que viene con hierro Ahí viene otro con el paciente Ahí está, mire Otra lovinita Se soltó Ahí le va Segunda pequeña Otra pequeña Ahí está, mire No le di bien Pero sí se canchó Tranquilo, tranquila Tranquilo, tranquila Ahí está, mire Muy bonita lovinita Mira, esta salió más prieta Está más pintadita Aquí la saco Ya, ya vamos Sí No, estaba la línea No, estaba Estaba tocada Porque vi que me la reventó De muy arriba Está grande Es la cría De la que se me fue Mira, hasta habla De la que se me fue Ve a hablar A tu mamá Porque la ando buscando Tírale ¿Se te fue? Debe pa'l frente ¿Se te fue? ¿Se te fue? Sí Ahí está Miren otra lovinita más Ya van varias, ¿verdad? Ya van como Seis lovinitas en total Este hijo No, no te quieres ir ¿Pudiste, Carlos? No, no salió Porque se atoró ahí Pero Nomás cayó y Nomás cayó y corrió Ahí está Ahí está Ahí está Bien dijiste que ahí estaba Sí, ahí estaba Estaba esperando Maliendo mi pareja Ahí está, miren Se la robé a mi compadre La lovina Muy bueno que salió Nomás caí en otro pie Ah, no, es lovina Es lovina Ahí está Es lovina Ahí está Ahí está Miren Están saliendo las lovinitas Ya se calmó un poquito El pique Ya van como Unas Seis, siete lovinitas Acá me compadre Acaba de sacar otra Estaba saliendo No se quiere Ahí está Ahí está Ahí está, miren Muy bonita lovina Muy chulada Se calmó un poquito El pique Pero ahí estamos Descifrando más o menos Lo que quieren Álele a su mamá Mija Los bagres Y salieron Ahí Que vine a los bagres Y salieron varias lovinas Sí, ya la traigo No, ya se fue Le di mucha chance Ya me había Corrido el hilo Y no lo tenía Tensado Pensé que sí Lo tenía Tensado Pero ya Al menos Ya mordió Quiere decir Quiere decir Que aquí andan Ahí salió Ahí salió Ahí salió Ahí salió Tráetela Para este lado Para este lado Para el otro lado No sé si está el motor O qué pedo No, es que se atoró En el palo También Ese ya están Ya están buenos Con qué salió ese El gusalito El último que lo tenía Ah, se lo llevó Que llevó el último El gusalito Que traía El Stray King Miren otra lovinita más La colita de chartreuse Muy buena pelea Ahí está Vamos a ver Si salen otras Cuantas de aquí Una goloncita Qué mal Pues de ese tamaño ya Ya está buenero No, y pelió Y dije Ay, cabrón Y no subía Y no subía Y no subía ¿Qué viene? Sí, bien Está bien Está bien Está bien Por tanto que salga Una más La más Es casi igual que la otra Otra más Otra señores Ya van varias Llevan como unas Dos en total Está volviendo a activar Está volviendo a activar La pesca Está volviendo a activar La agüita Oye, ya te estarás alivianando Viejo Ya vas arriba Este Ya lo vas a bajar De la lancha Porque Se activó Ahí está Miren otra lovin Que es la misma No, estás aquí Saque Este hombre lovinas Se activó el punto Se ayudó la familia A la agüita, mire Ayúdale, ayúdale, ayúdale 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 La ruina esa, no se sentía después de eso cuando empezó a... Yo le miraba la línea que decía, si la traes, si la traes, si la traes. Y le quise abrir la boca para meterle igual al dedo, porque la agarras así... A lo mejor la otra vuelta le ves, listo, voy a traer una... Una red porque hace falta. Pero yo pensé que era la que se freía. ¿Qué fue? No, pero ahí está como una la que rota. Este es aquí que no hay ni donde amarrarme. Ya después de mucho rato sin sacar... ... 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 ya está tirándole como unos 700 más o menos miren qué buena lovina acaba de sacar acá don isabel muy buena lovina ya valió la pena la la venida aquí a la pesca desmienta ahí a los seguidores a ver tú qué creo que los he pesado va a ser la primera que voy a hacer uno un 701 con unos 700 no me equivoqué un buenísimo animal miren qué bonito animal se va a su casa de nuevo para que siga creciendo y no le pensó muy buena lovina saludo otra vez hasta la gente hasta Houston y pues toda la de aquí de Gualeguas que pesquen y se diviertan pero que las vuelvan para atrás para seguir pescando para cuando venga uno de allá haya que pescar divertirnos todos entrevistar al amigo Isabel que le fue muy bien en la pesca como se la pasó aquí viene soleado pero valió la pena pero feliz valió la pena la soleada ya con esa con esa buena lovina con esa buena lovina capturada el último ya para irnos ya está el sol bien bravo ahorita está el sol bravo pero pero como quiera no me quejo muy feliz que bueno que bueno ya sabe que cuando quiera venir aquí es bienvenido este compañero Carlos de cerralbo también tiene ahí su canal de pesca y lo voy a dejar en la descripción ¿como te fue brude? ¿como te divertiste o no? oh que divertida mira el último con la última ahí lo van a ver no me metí la mano y dije no te vas porque no te vas tuvimos capturas muy tuvimos cantidad pero se fueron tres muy buenas se fueron dos muy buenas la tercera dije te vas no te vas para ni un lado pero muy 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 pregón muchas gracias por la invitación y aquí andamos en otros próximos vídeos ahí esperemos que todavía puedan venir por ahí en alguna oportunidad y seguir pescando seguir pescando aquí bien puesto bueno señores pues fue todo por el día de hoy la verdad nos fue muy bien en la pesca sacamos varias lovinas y por ahí los invitados que traje les fue bien también con eso me voy más que satisfecho que bueno que les fue bien también qué bueno que se divirtieron ya está el sol feo es que ya nos vamos ya nos vamos a salir si les gustó este vídeo los invito a que se suscriban a que leen like a que lo compartan y pues nos vemos en la próxima señores